Bueno, a full, a full, a full, me encantó la canción de la China, me encantó la canción de la Chinita, no, no era así. Bueno, estamos con lo más viral y estamos obviamente con nuestro querido Alambrito, no era ese, ese Alambrito era el anterior, con Jonathan Bordón. Hola. ¿Qué haces, Jonathan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan en la casa? Con mucho calor, imagino, pero bueno, ahora venimos a refrescar un poco la mañana con mucha información, ¿eh? Te voy a contar, hay muchos estrenos para el próximo 2023, porque bueno, ya... Sí, nos pasaste la agenda Marvel el otro día, increíble. Sí, pasé el número 5, se terminó la 4, vamos a la número 5 con un montón de novedades. Ahora te vengo a hablar, viste, que nos pusimos onda, parece que el 2023 viene con una onda noventera. Sí. Y nos gusta recordar un poquito, entonces hace muy poquito, prácticamente en el fin de semana, se dio a conocer un tráiler. Y todos quedamos, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero aparte, yo creo que el tema del K-Pop, del anime y demás, toma vigencia y como que le estamos diciendo a la gente... Ojo, eh, los viejitos también veíamos de esta cosa. Claro, tiene sus encantos también. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es algo que viene para el próximo año, ¿no? Tiene fecha todavía de lanzamiento, lamentablemente, pero ya se conoce cuál es el tráiler y es el live action, señores y señores, de los caballeros del Zodíaco. ¡Vamos, todavía! En su versión de live action con los actores carne y hueso, hay actores conocidos como uno que sale, Sean Bean, en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. También vamos a tener a la que hace Jean Grey, que no me acuerdo de cómo es el nombre, porque es medio complicado. ¿De la Atenea? No, todavía no sabemos. Ah, no sabemos. Ah, no, 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 ahí te lo dejan ahí picando. Jean Grey, que hacía de los X-Men, también va a estar presente. Bueno, dame tu fuerza, Pegaso, seguramente dirá en algún momento de la película. Exactamente. Se ve impresionante, ¿tiene tú la ganas de verlo? Hay que esperar, hay que esperar. Es difícil, viste, superar el anime, el tema de la producción. Pero bueno, esto es lo que se viene para el 2023 en Los Caballeros del Zodíaco. Bien, hay mucho estreno y pasamos de los 90 increíbles y ¿a dónde nos vamos? ¿O seguimos ahí? ¿O qué onda? No, así, más o menos seguimos en la misma onda, no es el mismo año, pero llega también a la pantalla en el 2023, una película que todos estamos esperando de un videojuego increíble. Si no, vos la jugaste, supongo. Si, estamos hablando de Mario, la película Mario Bros. para el 2023 lo vamos a tener, personaje que nació en 1981, que viene de otro juego, no es que salió Mario así de una cajita. Claro, Mario Bros. no. No, 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 esto viene de Donkey Kong, que nació en 1981, que era en ese momento llamado el Jumperman, que era el muñequito que saltaba para rescatar a la princesa Peach. Sí. Bueno, de ahí le pusieron ese nombre y le dieron otra faceta, ¿no? Sí. Ahí vemos un poquito del tráiler, ahí está el malo. ¿Sabes quién va a ser en la voz de Mario Bros.? No. ¿Quién va a ser? Vienen voces muy interesantes, la verdad. Quien hace... Downstone creo que es el villano, va a ser Jack Black. La parte argentina va a haber. ¿Apa? Va a haber parte argentina también. Pero a Mario lo va a hacer Chris Pat. Chris Pat. Chris Pat, el de los guardianes de la galaxia, ahí está. Pero el toque argentino, ¿quién se lo pone? La princesa Peach. Anya Taylor-Joy. Mirá. La voz de Anya Taylor-Joy. Seguramente en el doblaje latino. Ojalá que esté también. Ojalá que esté. Me encanta, te digo, tiene toda la onda del Mario 3D. Sí. ¿No? Tiene ahí. Hemos visto un poco de también Mario 3D, así que no nos va a venir tan así la película tan rara. Se ve que está buena la historia. Te pregunto, Juan, si vos jugaste, obviamente, el Mario 3D. Sí, claro que sí. Empecé jugando en la NES, en Family, después pasamos al resto de las consolas. Hasta hace poquito te digo, Juan Mario. Ah, bueno. Lo conoces bastante bien. Sí. ¿Lo podrías jugar hasta con los ojos vendados? No sé si los ojos vendados, pero creo que el primero y el segundo nivel sí. Bueno, esto es lo que hace este chico. A ver. Esto es lo que hace este chico en el próximo video. Vamos a ver cómo este muchacho que juega al Mario Bros. se lo conoce de memoria. Mirá, lo juega con los ojos vendados. Mirá. Tiene récord Guinness de 6.25 segundos para poder hacer el Mario Bros. de manera súper rápida. Mirá, lo juega con los ojos cerrados. Mirá. Se puso ahí una venda en los ojos. Ah, no. Salta, te digo que tampoco hace puntos ni nada. No, no, no. Es pasarlo. Es pasarlo solamente. Mirá, lo rápido que lo hace. No, una locura. Yo, la verdad que... Es grande. Si a mí me cuesta con los ojos abiertos que me caigo en el primer tubito, imagínate con los ojos cerrados. ¡Ordenate! No, 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 no. Y aparte después hubo toda una cultura del Mario Bros. de encontrar las cosas ocultas. Ah, sí, sí, sí. Porque habían, viste, cajitas ocultas, vidas ocultas. Sí, los tubitos ocultos también. Así que, la verdad que te pasabas muchas horas jugando al Mario. Exactamente. Bueno, vamos a la última parte que tengo algo preparadito ahí. Bueno, a ver. Bueno, vamos a hablar de Spotify Grapplet 2022. ¿Qué es Spotify Grapplet? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, te muestra lo que has escuchado en todo el año. Bien. Desde agosto del año pasado hasta agosto del 2022 está el resumen de lo que has escuchado, cuántas horas, qué artistas has tocado, cuántos estilos. Bueno, esto es más o menos de esta forma, ¿no? Ahí te presento, por ejemplo, el mío, que es lo que más escuchamos. Aquí hay un poquito de algunos artistas portugués. Y acá la parte noventera y del 2000, que no la puedo dejar, que soy un emo todavía de esa época, no lo puedo negar. Pero bueno, traje algunos, me metí en la vida privada de algunos de los chicos de Cultura Inquieta, que esas cosas a mí no me gustan. Pero bueno, me tengo que meter en la vida privada de ellos a ver qué escuchan. Bueno, acá, ¿de quién es esta playlist? Es del señor Douglas. ¿Douglas? Douglas, mirá, mirá, esta es la playlist de las canciones principales escuchadas por Douglas. Onda, te diría, una onda indie tiene Douglas. Sí, una onda indie. Sí, sí, le gusta la música indie, parece. Esta es, mirá, Mujer Eléctrica de Simone Grossman, en el primer puesto. Y lo demás, no sé si coincide un poco más o menos con el estilo Douglas. Sí, más o menos, son los temas más, los más he escuchado. Bueno, vamos a ver otra lista. Ah, esta, esta lista, esta lista es de si necesitas a alguien que en la fiesta te ponga música. La tenés ahí. La tenés a sol rojas. Mirá, la tenés a sol. Tranquila, eh. Mirá, tranquilita, con pijama party, aventura, flasheaste amor, todo cumbia, todo cachengue, así que... Mirá, rombay, choco para vos, inmigrantes, mirá, ella... El güiro a full. Sí, el güiro a full. El güiro a full. Mirá, no la vamos a pasar bien, entonces, para la fiesta. Sigamos, ¿de quién es esta? No, no sé. Ah, esta es del señor Juan Rondi, ¿no? Esta es la... Mirá, Don Aires, ahí, bien ahí, bien ahí, un abrazo para el chico de Don Aires, mirá. Más o menos como, eh, también cachengue. La conga, bachata, y la bachata de Manuel Turizo, otra. Esto es lo que uno personalmente escucha cuando se ponen los auriculares, vos porque te podés hacer el pancota, pero después te clavas, no sé, una bomba tucumana y nadie lo sabe. Olvidate. Nadie lo sabe. Olvidate. Así que vamos a ver el que sigue. A ver el que sigue. ¿De quién es esto? Ah. ¿Artistas principales de quién? Este muchacho tiene un problema. Ah, ya sé de quién es. Ya sé de quién. Terrible, te diría. ¿Cómo haces para pasar? Ahora, los violadores. De los violadores. A Luis Miguel. Ah, es muchísimo. Ya. Guns and Roses. Guns and Roses. La ley y la renga. Sin ley y la renga. Ah, sin ley. Sin ley. Sin ley, la renga. Es como que... Ah. Es muy gramajo, dicen acá. Este es de gramajo. Es de gramajo. Y es obvio, si tiene un problema este muchacho... Ahora entiendo el perreo de gramajo hoy. Claro, claro. Sí, te haces el pancota y después terminás cantando suave con Luis Miguel. Pero, por favor. Quedó impactado con la vida de Luis Miguel, me parece. Parece que le gustó mucho. Bueno, pero bueno, este es lo que escuchamos, te va a salir los minutos. Los minutos de duración, todos los artistas que has podido alcanzar y que has conocido durante todo este año. Esto es cuando abrís spot y te dice, tenemos la lista de todo lo que fue de tu año y demás. Eso, absolutamente eso. Bien, genial. Entonces, para que sepan y puedan disfrutar y entender de la tecnología y, obviamente, como siempre, de la mano de nuestro querido Jonathan Bordón, ¿qué hacemos? ¿Le damos a F5 y qué? Y actualizamos las noticias. Déjame mandarle un saludo a Rosa Tejada, que cumplió años, 70 años, el fin de semana. Así que le hicimos una fiesta sorpresa y para el primo Carloncho que nos está mirando. Bien, un saludo enorme. Nos vamos a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.